Salam Aleikum warahmatullahi wabarakatuh hermanos y hermanas del Islam Allahumma sallallahu alai y Muhammad wajil farayum En esta oportunidad vamos a conversar con respecto de Ali, Imba Vitalib, alaihi salam y Hadiyah oran junto al profeta Muhammad sallallahu alaihi salam En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso En su libro Al-Isabat Im Hayar cuenta la siguiente historia la que también fue narrada por muchos otros historiadores En la época preislámica entré en la ciudad de Mecca y me hospedé en la casa de Abbas Im Abdul Muttalif Un día, mientras nos encontrábamos próximo a la Kaaba vimos a un hombre situarse frente a la misma y luego arribar un muchacho que se situó a su lado Luego de un pequeño lapso llegó una mujer y se situó detrás de ambos Al observarlos, noté que las últimas personas en llegar al lugar imitaban los movimientos de aquel hombre Al ver esta insólita escena pregunté a Abbas con mucha curiosidad ¿Qué significado tenía la misma? Me dijo Este hombre es Mohammed Im Abdulah El muchacho es su primo Ali y la mujer es su esposa Hadilla Mohammed es mi sobrino y afirma que llegará un día en que los musulmanes dispondrán de los tesoros de Khosroi y de los cesares pero hoy en día no son más que ellos tres los que profesan la nueva religión En los sermones que pronunciaba Ali solía reiterar la siguiente afirmación Soy el siervo de Dios hermano del profeta y el gran veraz nadie más que yo tiene derecho a pronunciar esta frase a menos que sea un mentiroso pues oré junto a Mohammed durante siete años antes que nadie orara con él y también hay un dicho muy retirado del profeta que dice El primero que se unirá a mí junto a la fuente del Káusar el día del juicio final será el primero que aceptó el Islam es decir Ali Imbabitali Una lectura detenida de estas tradiciones despejará las dudas que puedan existir en el corazón de cualquier persona As-salamu alaykum Barahmatullahi wa barakatuh